No hay humor Para estas cosas no hay humor No hay humor Y cuando hables De tus negocios Desconfía de tus socios Porque no hay humor Indudablemente Con cierta gente no No hay humor Para estas cosas no hay humor No hay humor Para estas cosas no hay humor No hay humor Y cuando salgas Solo a la calle No olvides tu impermeable Porque no hay humor Te llueve todo Si sales solo Porque no hay No hay humor Para estos casos no hay humor No hay humor No hay humor Para estas cosas no hay humor No hay humor Para estos casos no hay humor Uh, 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 uh Humor No hay humor Para estas cosas no hay humor Uh, 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 uh No hay humor No hay humor No hayúsica Para estos casos no hay humor ¿Que qué? No hay humor No hay humor No hay humor